Y de nada sirve arrepentirme cuando sea muy bien Curiosidades y más presenta Ángel Aguilar y Belinda se unen ante este gran dolor La famosa cantante Ángel Aguilar era muy buena amiga de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, que lamentablemente falleció el pasado domingo 9 de abril del 2023 por un infarto fulminante en su casa del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Fue una noticia repentina que ha sorprendido al mundo del espectáculo, pues tan solo tenía 27 años de edad. Maribel Guardia confirmó la lamentable noticia a través de un comunicado de prensa publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde suplica respeto por un momento muy complicado para ella. Es una familia muy querida en el medio del espectáculo, así que ha recibido miles de mensajes de compañeros de la industria que sienten de verdad la pérdida de la joven promesa. La hija de Pepe Aguilar tocó el piano y cantó la melodía compuesta por El Poeta del Pueblo, a petición del actor y cantante de 27 años de edad. La obra en la que refleja el amor incondicional de un padre a su hijo es una de las más escuchadas y ahora más que nunca. En el video vemos muy poco a Ángel Aguilar, ya que quiso darle más notoriedad a la canción que parte de la letra dice, Eso no es fácil, Julián, aunque escribí mil canciones, lo más bello del amor, Julián se lleva en los corazones. Por su parte, la cantante y actriz Belinda publicó en los comentarios que hizo Maribel Guardia el siguiente mensaje, La actriz Belinda también publicó en sus historias de Instagram una inédita foto de Maribel Guardia el día que se casó con su actual esposo y fue su hijo quien la entregó. En la postal se lee el siguiente mensaje. Querida Maribel, no hay palabras que pueda describir lo que debes de estar sintiendo en este momento. Amanecí con esta noticia y me rompió el corazón. Recuerdo cuando estábamos en aventuras en el tiempo y venía Juliáncito y jugábamos juntos. Era tu adoración, tu mayor tesoro. Abrazo tu alma. Me duele mucho que estés pasando por esto. Eres una mujer maravillosa, te admiro y respeto profundamente y estoy contigo incondicionalmente. Que en paz descanse Juliáncito.